Bueno, ya tenemos a Threus con nosotros. Así que podemos explorar. Voy a ir a por el tesoro este que nos dejamos. A ver... Tengo que buscar... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Aunque todavía... En eso nos hace falta más cosas. Aquí. Mira, ya me ha salido hasta el símbolo ahí todo. Pues ahí está. Habíamos conseguido la piedra que necesitábamos. Vale, pues... Volvemos al camino principal. Lo que yo por lo que veo... Cosas que nos hemos dejado así por hacer... Sería pasar allí. Vamos a ver... Vamos a ver si podemos ir hacia allí. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Y el mismo camino que nos quedaría... Sería este... Vamos a ver... Que aquí... Vamos a ver... Por la pinta... Yo diría que hay Valkiria... Pero... Vamos a ver... Pues acaso... Bueno... Esto... Si está sin... Esto era... De Valkiria... Bueno... Pues... No, no va a... Para ella... Principalmente... Porque necesitamos... Así que ya lo sabemos... Vale... No... 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 Vale... Este ya... Lo podemos hacer... Entonces... Voy a darse... Que estáis... De aquí... Y... Lo pasamos de ahí... A ver, voy a saltar de un lado a otro. A ver, voy a saltar de un lado. 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 A ver, voy a saltar. A ver, voy a saltar de un lado. A ver, voy a saltar de un lado. A ver, voy a saltar de un lado. ¿No estás mejor? ¿Por qué? Sé que no soy como tú querías. Soy un dios, soy un dios, chico. De otra tierra lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar. Ya decidí vivir como un hombre. ¿Un animal? No. No. No creo que puedas hacer eso. No creo que puedas hacer eso. Ser un dios. puede significar. Puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... Siento un dios. No conozco el alcance de tu dignidad, pero... Con el tiempo... Lo sabremos. Ya. No me convertiré en lobo, ¿verdad? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso oigo voces a veces? ¿Estás seguro de que tú no las oyes? No, como tú. Eso no es raro. Cada dios es especial. Entonces... ¿Yo podría tener otras facultades y no ser fuerte como mi padre? Ya las tienes, chaval. Tu capacidad para las lenguas es extraordinaria en alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Así que tú ya lo sabías. Sí, chaval. Porque conozco incluso demasiados dioses. Creo que yo también. ¿Quién más sabía que yo era un dios? Freya seguro. ¿Broke y Sindri? No necesitan saberlo. ¡Valdur! ¿Lo sabe él? ¿Por eso nos persigue? ¿Lo conocías de antes? La primera vez que vi a Valdur fue el día del funeral de tu madre. Esa es la verdad. Oye, no tenemos por qué volver directos a la cámara de Tyr, ¿verdad? Somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué te apetece hacer ahora mismo? Te lo enseñaré. ¿Puedes seguir con la historia de antes? ¿No era Absurdur el bravo? Claro. Hemos hablado mucho de gigantes de hielo. Es hora de que hablemos del gigante de fuego más fiero. Seguiremos más tarde. Sí. Ahora con las espadas podemos... Más. Veo algo ahí abajo. Lo que vamos a hacer. Bien, portón de... ¡Ah, sí! Estábamos hablando de Surtur el bravo, el gigante de fuego. Cuando Ymir emergió del Ginnungagab... Surtur fue el siguiente. Surgió de Muspelheim, el reino del fuego, trajo calor al joven universo y creó el sol a partir de su llama primordial. Pero vamos a hablar de la espada llameante, ¿de acuerdo? Surtur el bravo forjó su espada llameante con un único propósito. Abrasar a Asgard cuando llegue el Ragnarok. Su destino es caer a manos de Thor y Odin. Pero al hacerlo, asestará el golpe que reducirá su reino a genizas. O puedo contarte esta historia más tarde. ¿Puedo contarte esta historia más? ¿Puedo contarte esta historia? ¿Puedo contarte con este Berlin? Te va confundirme en el Machado, pero adiós, digamos, hacia 앞 del бой. Pero no se te va confundirme en el gobierno. ¡Como está atrajo con el Uy! Opa! No! Neste un ruido que te va acargar, Eres un ruido que le quedó. ¡Como tú! Surtur. Casi se me olvida Brock, este es nuestro amigo Mimir Nos conocemos Ah, ¿y por qué no lo has dicho? Él sabe por qué Yo sé por qué, tú sabes por qué Silencio, tema cerrado Vale Siento haber sacado el tema ¿Y quién es? ¿Y para el crío? ¿Y ahora? Cortero endurecido ¿Buscas algo concreto, chico? Ah, por ahí No había alguna Cosa más Vale, a ver Aquí nos hemos dejado un cuerpo, ¿no? Eso es lo que vamos a intentar encontrar Supongo que vamos allá Bien Bien hecho Vale A ver si encontramos ese cuervo Lo que parece que no está Y lo que tenemos que hacer es Bajarlo Bien 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 Tengo que haberse intentado escuchar Bien 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 ¡Cuidado, padre! ¡Lasher Worm detrás de ti, hermano! ¡A tus dedos! ¡Excelente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver que yo vea... Por aquí no veo nada. Y no vivo nada, así que... Supongo que por aquí no veo nada. No sé si ves nada. No sé si ves nada en algún sitio. Tiene que salir por aquí. No sé si ves nada. 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 Ah, no, 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 no. no ¡No lo levantes! ¡No estoy listo! ¡Estoy! ¡Trupa! ¡Lo siento, no! ¡Ahí ya tenemos! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esto está completo aquí. Así que de aquí ya podemos salir. Así que es lo que vamos a hacer, vamos a ir explorando cada zona antes de ir al camino principal. Oye, ¿y si terminamos la historia? Surtur el bravo y su espada llameante, destinado a incendiar Asgard en el Ragnarok. Y de esa destrucción, el mundo podrá renacer. Hasta entonces, espera solo en Muspelheim, sin dormir jamás, siempre afilando su espada llameante. El bravo y generoso Surtur sabe que vive para morir. Todo porque ha elegido servir a un gran ciclo mucho mayor que él mismo. Cuando asumimos nuestro propósito con paciencia y sacrificio, nos aseguramos de que llegará nuestro día. ¿Crees que estaremos allí cuando llegue ese día? Yo ya he visto suficientes guerras entre dioses, pero tú, pequeño, quién sabe. Hay algo ahí abajo. No, 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 no. Aquí tenemos cosas por hacer. Pero como vemos, esto lo teníamos ahí tapado y no podíamos entrar. ¡Un botín ahí arriba! ¡Un botín ahí arriba! ¡Atracaremos la barca aquí! Esto no lo habíamos visto. ¡Esto es aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Esto no sirve ya de nada. Y subir, no podemos subir por ningún lado. ¡Mini! ¿Qué puedes contarme sobre aquella gigante del arco? Se llamaba Skadi, reino de la caza. Su padre era Tiatzi, que adoptaba la forma de cualquier criatura salvaje y que enseñó a Skadi a cazarlas todas. De las costillas de las costillas de las costillas de las costillas se fabricó unos pies con los que deslizarse por la nieve para que no se le escapase ningún animal. Se volvió una cazadora sin par incluso entre los dioses. El propio Odín quiso casarse con ella, pues creía que le daría hijos. ¡O puede contar justa historia! ¡No! 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 Es una canción, ¡Ruma! Lo siento,해� products. ¡No! ¡Ruma! A ver, que tenemos por aquí Este cofre Y demás Vale, esto si no Recuerdo mal Tenemos que ir por aquí Vale Entonces, desde aquí no podemos ir a ningún lado Y ahí arriba ya llegamos Entonces por aquí Exploración, exploración Vale, vamos a la derecha Y aquí arriba Vale Esto justamente lo podemos abrir Tenemos puños de fuego explosivos Para las espadas ¿Qué paja habrá por aquí? Como no lo tenemos mejorado Es lo que hay Vale Ahí, eso nos bajamos Y esto por aquí, sí Vamos a ir por aquí Esto no lo hemos hecho Así que Luego nos queda lo del teleférico ese Aquí no podemos hacer nada, ¿no? Prepárate, chico ¡Atento! Eso es todo Que bien que serían peores Vale Pues no nos queda otra que subir por aquí Ya podemos ir por el otro lado Antes no pudiéramos pasar por ahí Pues justo Vale 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 Esto Ya tendríamos aquí Media puerta abierta Y aquí nos falta algo Y ya está hecho Vale Tenemos tres iconos Vamos a ver Vamos a ver Si nos falta este Vale Y luego nos falta uno Vamos a ver Con este Y nos hacemos todo esto Que nos queda Y ahí lo dejamos Vale Ya tenemos a cero Y ya está Vale Si no me equivoco Nos queda justamente Ese Pero para Pero para Conter este Y ya está Y ya está Roto Que icono es Un tres O una Podríamos decir ¿Se puede ¡Gracias! 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 Si no me equivoco Pues ahí está Pues justo Vamos a ver Porque aquí está Basta Vamos a ver Pues aquí se le da